¡Clasificación A! Este programa es apto para todos los públicos. ¡TvP presenta! ¡TvP presenta! ¡TvP presenta! No podemos decir que no es cierto. Me refiero al cambio climático. Para muchos es un mito, para otros una realidad. La opinión del doctor. Muchas gracias. Sí, yo creo que el sur de Senora debe ser mucho orgullo de tener Revolución Verde. Iniciando aquí con la UDA de agricultores que se fue de toda parte del mundo. Este lanzamiento de Revolución Verde fue impactante, no solamente para la agricultura de México, pero mundialmente. Sin embargo, hay efectos negativos de tecnología porque al mismo tiempo hay que manejar suelo, hay que manejar insumos, hay que manejar agua. Últimamente, mayor preocupación es por calentamiento global, que temperaturas subieran en promedio dos, tres grados más. Y este sería, podía cambiar todo el panorama, podía borrar todo este avance que hemos logrado en la agricultura, así, muy fácilmente. Entonces, tenemos que, por mi punto de vista, agricultura de futuro, tiene que ser mantener de este avance científico, agrícola, sin embargo, minimizar impacto negativo por mejorando aspectos ecológicos. Doctor, algo muy importante que usted siempre ha mencionado es el incremento de la población a nivel mundial. En México, ahorita, andamos alrededor de los 130 millones, dentro de poco vamos a hacer 150, pero a nivel mundial podemos llegar hasta 10 mil millones de personas que todos requerimos comer y que las condiciones para producir son más adversas y, sin embargo, se requiere más alimento. Sí, es alarmante el incremento de la población mundial. Sin embargo, yo no veo ninguna forma que podía parar de corto plazo este incremento de 7.3 a 9, 10 millones o, en México, 130 a 150 millones. Sin embargo, yo tengo esperanza que con educación, con enseñanza y especialmente de mujeres, yo creo que este crecimiento, después de 30, 40 años, empieza a bajar. Es lo que hablan los demógrafos, como tasa de incremento, tasa de fertilidad, que promedio, este tenemos que bajar de 2, un poquito abajo y población ya establece. Y este sí puede nacer. Y por otra parte, pues en el sentido de la alimentación, que es un factor importantísimo, es de las necesidades primarias del ser humano alimentarse, la seguridad, dónde hospedarse, entre otros. Creo que la agricultura tiene también que agarrar otro rumbo, ser más eficiente, cuidar la cuestión de los fertilizantes, la cuestión de los manejos de semillas, el uso y manejo del agua y entre otros factores para poder tener, cuando menos, asegurada la alimentación que para las futuras generaciones. Fundamentalmente, yo creo que aplicación de ciencia, el manejo de agua, como hablo aquí en la poro, también fertilizantes, siembras, tiempo de siembra, pero más que todo, trae una semilla impactada de buenas genes para adaptación en un clima, yo creo que va a ayudar. Yo tengo mucha esperanza que el promedio de rendimiento por hectárea o por metro, dijo el señor de Bayer, este se va a incrementar, porque hay potencial, hay gap, hay lo que se llama gaps. Hay que decir que nuestro potencial está aquí, pero nosotros estamos aquí, tenemos que subir ahí. Hay que subir, porque la gente reclama alimento y hay que buscar la forma de cómo hacérselo llegar. Por otra parte, ya para terminar, doctor, es muy importante que toda la gente que nos está viendo a través de TVP, a través de imágenes del campo, pues vean y sientan la necesidad también de cambiar de cultura en relación a la contaminación, buscar cómo mitigar el cambio climático a través de la reforestación, que es uno de los factores principales de la fundación que usted preside aquí en el Valle del Yaqui, háblenos al respecto. Yo creo que yo hablo para parte de la fundación, para todo el sur de Sonora, porque es necesario, no es que vamos a reforestar una área y no otra área va a tener impacto, no va a ser. Entonces, toda la comunidad, toda la población de Cajeme, Navajoa, Echejoa y otros lugares, tenemos que hacer conjunto de aspectos de reforestación, con una especie más adaptada que sea de regional. Este nos va a ayudar de aspectos ecológicos. Definitivamente, pues para bajar ese impacto tan negativo, el CO2 lo estamos generando antropogénicamente, o sea, el hombre, somos los causantes, estamos destrozando nuestra casa en común, que es la tierra, y yo creo que pues también tenemos que hacer algunas acciones importantes, como la reforestación, como la reforestación de la fundación, de pensar en reforestar el Valle del Yaqui, Mayo, reforestar las carreteras y reforestar la cuenca del río Yaqui, Mayo. Sí, es lo que Fundación tiene su misión y es lo que quiere lograr en largo plazo. Pues yo creo que, como dijo también el doctor, a lo mejor no nos toca a nosotros ver los impactos positivos de estas actividades, de estas acciones, como la reforestación de todas estas áreas, pero sí, las futuras generaciones se van a ver beneficiadas, pues, de este tipo de acciones tan benevolentes con el medio ambiente, pues para asegurar, pues en un momento dado, al final del camino, la alimentación, doctor. Doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, amigos, aquí en Imágenes del Campo regresamos con más. Ya volvemos. Regresamos con Imágenes del Campo Continuamos con Imágenes del Campo Bien, amigos, después de haber platicado algo relacionado con el cambio climático, hoy vamos a platicar con una situación muy crítica para el tomate mexicano que se estaba dando, pero, pues, que afortunadamente esto ya cambió, y me refiero a los aranceles que pusieron, pues, los estadounidenses a los productos mexicanos, en este caso, al acero, primero, la guerra con el aluminio y los aranceles con el tomate, pero qué mejor platicar con el ingeniero Manuel Cázares, él es el vicepresidente del sistema producto tomate a nivel nacional, y, pues, él tiene la radiografía de la situación de, pues, esta problemática que se vivió, y que afortunadamente, ya se le puede decir, le dieron vuelta a la página del ingeniero. Bueno, pues, una gran labor que hicieron todos ustedes los representantes del producto sistema y que, pues, llegó a final, pues, a feliz término, puesto que lograron en un momento dado eliminar esa gran carga que era, pues, la cuestión de los aranceles para el tomate. Así es, Sergio, este, pues, primeramente agradecerte el espacio, pero sí, realmente fue una situación que duró casi dos años, donde mucha gestión, muchos viajes, mucho arrastrar el lápiz y mucho estrés para lograr, para defender la comisión negociadora junto con todos los productores y nuestras organizaciones, que está el CADES, el Consejo Agrícola, el APIM, el Sistab, Producto Tomate, y somos los firmantes de este asunto, del dumping del tomate. Todo nace que este 90 días antes del mayo 7, el Wilbur Rose, que es el secretario del Departamento de Comercio, nos avisa que a partir del 7 de mayo se reanuda la investigación y eso nos cayó como bomba, o sea, y vamos a fijar un arancel del 17.5%. ¿Puede haber sido más alto? Ellos tenían que abrir con algo, abrieron con eso. La idea era, y lo anunció, que en julio 23 lo estaba diciendo que ellos sus estudios le habían dado, o su diagnóstico, un dumping de casi el 26%. Entonces, la tirada de ellos, o lo que se veía, era incrementar para que no hubiera acuerdo, ¿no? Y todo eso se inicia el 7 de mayo, nos fijan el arancel, nos acusan del dumping, que el dumping tú sabes lo que quiere decir, que vendemos por debajo del costo de producción. O sea, que no es cierto. O sea, que no es cierto, nosotros no producimos para perder dinero. La situación con los productores de Florida, porque son los productores de Florida, es que ellos en tecnología, en nuevas variedades, en todo, pues se quedaron atrás y nosotros fuimos innovando, fuimos viendo nuevas tecnologías y logramos tener lo que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces, pues desde el 7 de mayo a la fecha, pues se hizo una incertidumbre, una psicosis y qué va a pasar, sería conveniente sembrar o no sembrar, pues hicimos todo, los productores juntos, después gobiernos, los gobiernos, gobiernos estatales, los involucramos con cartas también y la Secretaría de Economía, la Secretaría SADER y la misma presidencia también de la República por instrucciones ya del mismo presidente que la situación estaba crítica. El daño se empezó a sentir, pero lo que venía era mucho más grande. Ingeniero, en este caso, pues podemos decir que gracias a esa intervención de tantas entidades, de tantos departamentos, secretarías, a la propia presidencia del país, pues se acaba esta incertidumbre, ya no hay arancel, ¿a partir de cuándo? Ya se da con esto que se suspende la investigación y por automático tenemos 30 días para septiembre 19, hasta ahí se cobre el arancel, de ahí para adelante ya no se va a cobrar el arancel y empezar a recuperar lo que se pagó el 7 de mayo hasta esa fecha, se va a reembolsar a los productores. ¿Y los gringos sí se los van a regresar? Esperemos que sí, no, pero este, no, es un acuerdo, es dinero que está en calidad de depósito, se va a regresar sin duda alguna, ese fue el acuerdo desde que se hicieron los depósitos para garantizar que se iba a pagar el impuesto. En dado caso de que esto hubiera seguido igual con el 17.5 o bien hubiera aumentado, ¿cuál hubiera sido el panorama para los comateros en el país? Bueno, mira, yo creo que aquí lamentablemente a los que nos iba a pegar más fuerte son los productores pequeños y medianos, definitivamente porque no íbamos a tener la capacidad para pagar esos impuestos y además iba a crear incertidumbre porque ibas a decir, bueno, ahorita es esto, mañana con qué irán a salir esta administración. Yo creo que independientemente que el acuerdo, a lo mejor no fue lo mejor que pudimos negociar, pero con esto nos da certidumbre, con esto se reactivan muchas dudas, vuelven los trabajos normales al campo, que es lo más importante. La gente del campo estuvo siguiendo a los trabajadores qué es lo que iba a pasar y pues les dio mucho gusto también que se arreglara esta situación. Era un problema para México, era un problema para la economía de México, para los productores y también el trabajo trae bienestar social. Entonces, eso tú lo sabes y también eso teníamos que ver. Yo creo que es un gran trabajo que se le reconoce a todos los integrantes, los directivos del sistema tomate, el sistema producto, porque tantos viajes, tantas reuniones, tantos encuentros y desencuentros a veces, pues yo creo que aquí también, aparte del vicepresidente que merece un reconocimiento, en este caso el ingeniero Manuel Cáceres, yo creo que el presidente que es un sinaloense y que en Sinaloa, pues le mandamos un saludo a toda la gente de Sinaloa, a todos los productores que allá nos ven también en imágenes del campo, yo creo que también merece un reconocimiento. Por supuesto, el ingeniero Tolín Beltrán es el que encabezaba la comisión negociadora y dedicó todo el tiempo, el esfuerzo, junto con ese gran equipo de las otras organizaciones, incluyendo la PIN, que es de nosotros también aquí, donde estuvo el ingeniero Cruz y el ingeniero Benjamín Esquer también apoyando mucho. Y yo creo que este es un trabajo que fue en equipo, pero sí el liderazgo que tuvo el ingeniero Tolín Beltrán fue definitivo para encauzarnos a lograr y ser insistentes y nos dimos cuenta que el trabajo en equipo, independientemente de cualquier cosa, se pueden lograr estas cosas como la que logramos. Y a lo último, y vuelvo a repetir, esto era un bien público y era bien para mí. Bien amigos, pues ahí están las palabras del ingeniero Cázares en relación a que esta pesadilla afortunadamente termina, los aranceles se paran por lo pronto, esperemos que a futuro no se les vuelva a reactivar esta idea a nuestros vecinos, los güeros acá en Estados Unidos, y vuelvan con esta misma idea buscando precisamente afectar a los productores que con tanto esfuerzo y sacrificio logran sacar sus cosechas para bien de las familias y sobre todo de los municipios, los estados y del propio país. Ingeniero, vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos con más aquí en Imágenes del Campo. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, ya estamos de regreso aquí platicando con el ingeniero Cázares, él es el vicepresidente del Sistema de Productos Tomate a nivel nacional, y pues antes platicamos en relación a la cuestión de los aranceles, hoy vamos a platicar en el aspecto productivo, la importancia que tiene el cultivo del tomate dentro de la gama de hortalizas que existen aquí en Sonora. No vamos a hablar a nivel nacional, puesto que no nos alcanzaría el tiempo, pero sí ubicarnos en nuestro metro cuadrado que es Sonora y Cajema, ingeniero. Así es. Pues mira, aquí en Sonora, en los últimos años hemos sembrado alrededor de unas 1.600 hectáreas, con una producción de 350 mil toneladas, y pues eso trae una derrama económica de más de 350 millones de dólares. ¿Y de eso se exporta qué cantidad? De toda la producción que tenemos aquí en el Valle del Yaqui, prácticamente el 85%, se va de exportación. Tenemos muy buena sanidad, tenemos muy buenas variedades, y sobre todo que salimos en una época que hay demanda en Estados Unidos. Bien, Inge, y por otra parte, pues de esa producción que ustedes mencionan, ¿hay diferentes tipos de tomates que ustedes cultivan? Sí, definitivamente el caballito de batalla es el tomate o jitomate, como dicen en el centro y sur del país, que es el Roma, y en la negociación el Roma no tiene ninguna modificación, seguimos con el mismo precio de referencia, y tenemos también especialidades gourmet, como tomate cherry, tomate, el tomate uva, y diferentes tipos de tomates que son de especialidades, y tenemos los orgánicos, que también los orgánicos, pues en la negociación, sufren una modificación en cuanto a lo que es el precio de referencia. Hablando precisamente de ese precio de referencia, y ahorita que la tendencia es hacia el orgánico, ¿cuál es esa diferencia, pues, de precio de un tomate convencional a un orgánico? Ya en Anakel, ya que si voy al mercado y compro. Bueno, pues está calculado, y de acuerdo al precio de referencia, y el acuerdo que se acaba de hacer, es el 40%, 40% es el precio en cuanto al convencional, y al orgánico y las especialidades. Bien, y por otra parte, pues, yo creo que es interesante darles a conocer a nuestros amigos, también el procedimiento, se puede decir la ruta crítica, ¿Ustedes mandan un camión después de la cosecha aquí en campo, lo mandan al empaque, ya va en las cajas, ¿cuál es el tránsito, cuáles son los requisitos, o los pasos, vaya a decir, valga la pena decirlo así, que se sigue para hacerlo llegar a Estados Unidos y que pase sin ningún problema? Bueno, mira, todo es, bueno, la cosecha en campo, posteriormente es el manejo post cosecha, se manda al empaque, hay una etapa de desinfección, y sobre todo selección, donde se saca el producto que tiene la calidad de exportación, y por otro lado queda el producto de segunda calidad, que en un momento dado puede ser nacional. Dentro del acuerdo, es una de las cosas que vamos a tener mucho cuidado, en mandar puro producto de primera calidad, para no tener problemas de calidad a los productores. Posteriormente, lo empacas, lo pasas al cuarto frío, lo metes a una temperatura más o menos entre 10, 12 grados, lo subes al tráiler en la misma temperatura, para que se siga guardando la cadena frío, y se manda hacia Estados Unidos. Hay una revisión de Querobabi, que tú sabes que siempre ha habido... Muy tardada, por cierto. Muy tardada, y a veces se nos rompe la cadena frío, y es un problema también que nos cuesta ahí, y posteriormente llega a Estados Unidos, y normalmente el camión que se va a las 12 de la noche, para las 9, 10 de la mañana, ya lo están descargando ahí en Nogales, Arizona. En este caso, hablando de la frontera de Nogales. Y de ahí a los mercados del interior del país de Estados Unidos. Ahí el mismo comercializador, depende de donde le hayan pedido, empieza a hacer los envíos. Pero para eso, en la aduana mexicana y aduana americana, ya pasó que hicieron todos los trámites, debe traer su permiso de exportación, su manifiesto, todo lo que es la logística, para que no tenga ningún problema, y si le toca que lo revisen, tiene que ir el producto de buena calidad. Si no, lo rechaza. Es todo un ritual esto, como se han dado cuenta ustedes, no solamente se trata de preparar el terreno, sembrar los almácigos, llevar la plantita a los surcos finales, cuidarlo de toda la cuestión de los patógenos, enfermedades en general, plagas, la cuestión de los riegos, la fertilización. Viene lo difícil, se puede decir, después de cosechar, con este, pues, ese es un largo caminar, para poder hacer llegar los productos de exportación, y en este caso, pues, esperemos que le siga yendo bien, y ahora que los aranceles, pues, ya se estuvieron en paz un rato, y que, pues, los tomateros merecen que les vaya bien, y sobre todo, que es mucha generación de mano de obra, aquí en la región. Definitivamente, Sergio, esto fue una gran experiencia, aprendimos muchas cosas, y también vamos a reforzar los temas de calidad, vamos a reforzar el tema de sanidad, por eso necesitamos que nuestro gobierno esté, no desatienda el tema de senacica, no se desatienda nada de lo que es sanidad, porque es la llave para exportar. Muchas gracias, ingeniero, yo creo que hacía falta esta plática, para que todos nuestros amigos, pues, productores, técnicos, y talibente en general, se den cuenta, pues, la importancia que tiene el cultivo del tomate, y muchas hortalizas, y todo lo que se hace en el sector primario, pero en este caso, el tomate ocupaba, pues, tocarlo de una manera especial, dado la problemática, que se está enfrentando en los últimos meses, relacionado, pues, con los aranceles que Estados Unidos está imponiendo a los productos, pues, a los tomateros, no de Culiacán, sino de todo el país, ni de Sonora, no, ingeniero, pues, le mandamos un cordial saludo nuevamente a la gente de Sinaloa, al norte de Sinaloa, por allá en Guasave, Guamuchil, no se diga, pues, los Mochis, el Fuerte, y por supuesto, a toda nuestra gente aquí, en el sur de Sonora, esto fue, pues, Imágenes del Campo, y nos vemos la próxima semana, hasta entonces. TVP presentó, Imágenes del Campo, 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 Imágenes del Campo,